ok vamos ahora con el vídeo de la conexión de la lámpara que aquí bien identificado está sin embargo en el manual recuerden que está ahí dice lámpara ven no lamp ahí esto es una salida de 220 ok y tienen que comprar la lámpara que es especial para esa que es esta lámpara que está aquí que también va llegando que es una lámpara que funciona 12 vatios 24 voltios y 220 y además de eso trae una antena para que le den más alcance entonces ustedes pueden cablear además de cablear el 220 este que ven ahí pueden tirar otro cable y lo meten a la entrada de antena que tiene la tarjeta en la tarjeta tiene una entrada especial para antena que es esta que ven aquí ve la ven entonces ahí colocan la antena entonces le va a permitir darle mucha más distancia todavía o que ya conectamos la lámpara no hay que switchar nada ella automáticamente toda la época ella automáticamente al darle al botón va a ser la función está haciendo la función y ella automáticamente hace relámpago y cada vez que prenda ella va a aprender con el motor cuando el motor se acabe ya se va a apagar y recuerden que la salida de esta tarjeta hilang es 220 voltios